Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine para abolir la ley o los profetas Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento Les aseguro que no quedará ni una I Ni una coma de la ley sin cumplirse Antes que desaparezcan el cielo y la tierra El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos Y enseña a los otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio el que los cumpla y enseñe Será considerado grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos aquí entonces el Señor una vez más Nos está llamando al cumplimiento Al cumplimiento es decir al escuchar al entender saber Cuál es el pedido de Dios para que nosotros podamos ser felices O mejor dicho cuál es la hoja de ruta Para que te puedas ser una persona satisfecha de vos mismo De todo lo que estás realizando y cómo estás caminando Y entonces el Señor nos dice Recuerden que yo no vine aquí con una novedad extrema Yo no vine a borrar nada de lo que ya está escrito Nos está diciendo a través de esta hoja de ruta A través de sus mandamientos Este es el camino para que ustedes se realicen Este es el camino para que ustedes sean felices Para que vivan como comunidad comprometidos Y hagan el camino de salvación No vine para abolir la ley O los profetas Es nada, 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 nada novedoso Sino que lo novedoso es que ustedes lo cumplan Se esfuercen, se comprometan Y que vivan algo más Porque nos dice que no quedará ni una I Ni una coma de la ley sin cumplirse Antes que desaparezcan el cielo y la tierra Y nos insiste a algo más todavía El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos Y enseña a otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos Pero entonces, queridos hermanos ¿A qué estamos apuntando? Y estamos apuntando en síntesis al amor Estamos apuntando a amar a Dios Como dice amar a Dios sobre todas las cosas Primer mandamiento de Bicoñan ¿Cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, queridos hermanos? ¿En qué consiste el amar a Dios sobre todas las cosas? Porque los hombres están ahí o mañana Y vamos a ver cómo amar a Dios Sí, te amo Diosito Te amo, mañana las nubes, mañana el cielo A través de ese niño de la calle De ese enfermo De ese indígena De esa persona que te necesita De esa persona que quiere dialogar contigo De esa mamá, de esa abuela De ese abandonado De ese que es despreciado De esa persona que se está esforzando Que está luchando Que quiere cambiar Y entonces no vemos A un Dios tan cercano A un Dios incarnis A un Dios encarnado Recuerden, queridos hermanos Que nosotros en este tiempo de cuaresma Lo que estamos haciendo es un camino de purificación Es un camino de sensibilización Y se trata en el fondo En el fondo, en el fondo El amor Se sintetiza de nuevo entonces Queridos hermanos Todo esto en el amor Quiero vivirlo Quiero mostrarlo Quiero sentirlo Y eso es lo que quiero entonces Señor Darte en mis hermanos Es entonces fe y obras Se dan cuenta Fe y obras Muéstrame tu fe Sin obras Que yo te voy a mostrar Mi fe Por medio de mis obras Nos dirá justamente El apóstol Santiago Así es que pidamos Hoy en esta Eucaristía Recordemos Que el Señor Nos ha hablado A través de su palabra Nos ha dejado todo Lo importante es amar Aferrarnos A esto que el Señor Nos pide Amar Por eso Amar Hay que amar Porque solamente Cuando amamos Después somos capaces También de cumplir Y de vivir Sus mandamientos Que así sea Que así sea Hombre de mis hermanos No 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 No